Buenas amigos, estoy muy contento de estar con ustedes y ustedes se preguntarán quién soy yo. Soy el padre Raúl Hernando Estrepo Bernal de la Compañía de Jesús, cuyo sitio de vivienda y trabajo es la ciudad de Bogotá, Colombia. Desde aquí quiero estrecharles las manos, darles un gran abarazo, junto con Mario y Patricia Botía, que hacemos equipo eclesial para América Latina. Estamos a disposición de ustedes y queremos compartir este jueves en el programa Con Fe lo Imposible Soñar. ¿Quiénes somos? ¿Para dónde vamos? ¿Qué queremos? ¿Qué soñamos para América Latina? Acompáñenos y reciban de mi parte y de Mario y Patricia ese fuerte abrazo al final de esta invitación y mi bendición sacerdotal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Gracias.